Le toca una tormenta, no hay mal que dure cien años, ni ciencia que lo comprenda Y el que no arriesga no gana, no olvida esta esencia Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Y el dar sin pedir a cambio te convierte en héroe Como dice el dicho, la vida te da sorpresas No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga Como dice el dicho, la esperanza nunca muere Quien siembra amor en el mundo, nadie lo detiene ¡Ámuelo! ¡Ánimo abuelo! Como dice el dicho, haz bien sin mirar a quien Más vale tarde que nunca, y nunca pierdas la fe Como dice el dicho, la esperanza nunca muere Quien siembra amor en el mundo, nadie lo detiene ¡Ámuelo! Como dice el dicho Entiendo que quieran salir de viaje Pero mira, la verdad es que Gerardo y Romina han estado saliendo muchísimo Y yo la verdad creo que es muy bueno que este fin de semana estemos todos juntos, en familia, tú sabes Mejor orgánicense para otro bien caro Oye, es que no sé hasta cuando tengan chance mis papás, por el trabajo y así Pero sí, no se puede ir, no importa más Yo en parte lo hago por ayudar No, te entiendo Es que Romy me contó que hace unos días que Raúl está medio triste porque pues no conviven como antes Y pensé que sería buena idea que pasaran tiempo todos juntos O sea, como nos estás invitando a los tres Claro Oye, qué linda, muchísimas gracias Oye, pero ¿no habrá problema con tus papás por llevarse tres chavos extra? Para nada, así somos como familia Oye, qué bien, muchas gracias Pues bueno, voy a hablar con Horacio para ver si está de acuerdo Y si sí, pues cuenten con el permiso, ¿eh? Súper Gracias, señora No, hombre, gracias a ti, te quedas a comer, ¿verdad? Sí, va Perfecto, ya le digo a Nancy que ponga la mesa Va Me queda claro que lo de tus papás es mentira, pero... Lo que no entiendo es por qué quieres que vaya Raúl ¿No ves que fue el argumento perfecto para convencer a tu mamá? Bueno, pero si va mi hermano, entonces Gerardo y yo no podríamos... Picarona Bien que te interesó la idea, ¿verdad? No, mira, tú tranquila Yo me encargo de Raulito Y listo Además, está bien que yo sea buena amiga y que quiera que ustedes dos se la pasen de lujo solos Pero no quieres que me quede sola como idiota, ¿verdad? Pues yo me encargo de Raulito y ustedes hacen lo suyito Pero... Ya, confía en mí ¿Dónde está tu maleta? Ok Tú ve empacando y yo mientras veo qué te pones para tu noche especial A ver, ¿qué más trajes tienes? No, pues... ¿Solita se le ocurrió armar un viaje así? ¿De la nada? Pues sí, pero... Tampoco es tan mala idea, ¿no crees? ¿Lo dices por Raúl o porque nosotros...? Por las dos cosas ¿Tú has pensado...? Sí La verdad es que sí, Romy Pero sinceramente no... No sabía cómo hablarlo contigo No, es que... A veces me parece muy raro que está pasando todo esto y... Me pongo a pensar en lo que pasará si nos cachan y... No, tranquila No pienses en eso Y siento que fue por Raúl Hemos estado muy distanciados de últimamente y... Ya ni siquiera nos quiere contar nada Tienes razón Tenemos que arreglar las cosas con él Mira, ¿qué te parece si... Aprovechamos el viaje este fin de semana para pasarla con Raúl? Regresando tú y yo platicamos y... Vemos que es lo que sigue para nosotros ¿Te parece? Está bien Chaparro ¿Le puedes poner tantita pausa, porfa? Para ¿Por qué queremos hablar contigo? Mira Ya sabemos que estás enojado con nosotros X No, no es X Porque te queremos mucho y no queremos que estés así No, ya entendí Ustedes son adultos y quieren hacer planes sin su hermanito menor Raúl, no se trata nada más de la diferencia de edades Han... Han pasado cosas ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Cosas que en algún momento nos tocará hablar Pero ahorita lo que queremos es recuperar la relación contigo Y por eso nos vamos de viaje este fin de semana Se van ustedes con Carolina, ¿no? Y contigo, porque estás invitado ¿Neta? Sí ¡Qué chido! Pero no crean que me voy a poner contento así de fácil con ustedes, ¿eh? Me tienen que reconquizar Bueno, bueno, pero nada más no te vayas a poner mucho tus moños, ¿eh? Porque ya sabes que si no te agarra la cosquilla, ¿sí? ¿Oíste? Te vas a poner tus moños Oye, Caro, ¿tus papás ya están aquí? Ay, mi vida, ¿de verdad creíste que venían? ¿Eso le dijeron a mis papás? Sí, ya sé, Chaparro, pero de lo contrario no nos iban a dejar venir Solo somos nosotros cuatro, perdón que no te dijimos Oye, pero tú no te preocupes, ¿eh? Porque nosotros somos responsables y te vamos a cuidar, ¿ok? Órale, pasaron de no querer llevarme a ningún lado ¿A incluirme en el plan de adultos que le mienten a sus papás? Bueno, por mí no se preocupen, que no pienso echarnos de cabeza Bueno, a ver, ya, antes de que empiece a llover Cada quien elija su cuarto, se pone en su traje de baño Y nos vemos en la alberca ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no! Oye, ¿estás lista para tu noche? No va a pasar nada hoy en la noche ¿Cómo? Y para eso venimos, ¿no? Ay, no me digas que Jerry no quiere pasar la noche contigo No, sí quiere Porque de hecho le hablamos y me dijo que sí quiere, pero La verdad es que nos tiene muy tensa esa situación y preferimos pasar el fin de semana con Raúl Pues está cool, digo Tampoco es como que tiene prisa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te traigo otra? Sí, la verdad está muy rica la que me acabas de preparar Va Chaparro, te vas a arrugar Ay, déjalo Está chiquito y además está divirtiendo Estas tres van a ir con piquete extra, ¿eh? Y se cierra la barra Chaparro, ya vente Vas a quedar como viejito Un rato más Ya, vente Vamos a que te bañes y te acuestes, ¿vale? Vamos, vente A ver Listo El tuyo Vamos a que se bañe y se acueste Entonces, ¿qué, Jerry? ¿Van a aprovechar la noche solitos? Mejor no hablamos de eso, ¿sí? Ay, ya no te hagas Romy ya me dijo que sí quieres Y además de si se van a aventar la bronca Pues mínimo que valga la pena, ¿no? Claro Romy ya me dijo que organizaste el viaje por eso Pues sí Para hacerla de Cupido ¿Por qué? Porque Romy es mejor amiga Y a pesar que lo de ustedes dos Pues está medio loco Pues yo la tengo que apoyar Por eso Ya, por fin se acostó Bueno, se va a bañar Y ya después se va a acostar Pero ya, pues está bien Pues yo propongo un brindis ¿Y por qué brindamos? Por el amor Y por el desamor Claro, se me hace que también estás borracha Pues sí, un poquito Miren, ¿yo saben qué? Me voy a ir a tomar esto Me voy a dar un baño de espuma Y pues los dejo, ¿eh, tortolitos? Tu amiga es muy rara Sí, pero tiene sus buenos momentos Romy La verdad no me gusta nada que le hayas contado todo Es muy chismosa Ya sé, así es ella Pero no nos va a echar de cabeza Pues, ¿sabes qué? Fue esa idea venir aquí La verdad Aunque quedamos en no hacer el plan original No puedo dejar de pensar en eso Yo tampoco Raúl 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 ¿Romy? No, soy Caro Vine a ver si estaba todo bien Sí Sí estoy bien, Caro ¿Tienes calor? ¿Quieres que te prenda el aire o algo? No, estoy bien, gracias Oye Estamos esperando para jugar un juego de mesa ¿No vienes? No De verdad No me quiero parar Vamos Ya solo te estamos esperando a ti Vente Ándale, Raúl Bueno ¿Vamos? Ni es tan tarde No te preocupes Vamos ¿Qué juego de mesa vamos a jugar? Pues mira El juego consiste en que cada uno tiene cinco cartas Y entonces gana el primero En quedarse sin cartas Pero tienes que anunciar antes de terminar Ponte pilas, ¿eh? No te vayan a ganar Oye, tú vete adelantando Y yo ahorita te alcanzo Voy por algo rápido a la cocina, ¿va? Sí Va ¿Gerardo? ¿Romy? Hola Ay, qué caritas traen todos ¿Está todo bien? ¿Pasó algo malo? Pregúntale a tu hija Romina, ¿qué pasó que tiene tu hermano? Mamá Yo Lo que pasó es que Lo que pasó es que nos peleamos muy feo, Ale La verdad Quisiéramos primero arreglar las cosas entre hermanos Al rato, si quieres, podemos platicar ¿Nos das chance? ¿Es algo grave? Mira, la verdad es que sí Pero te repito que primero nos gustaría hablarlo entre nosotros Ok Pero en la noche que regresemos de trabajar vamos a hablar, ¿eh? Está bien Yo creo que ya deberíamos hablar con nuestros papás Raúl en cualquier momento se puede arrepentir y les puede contar todo Sería mejor hacerlo nosotros Romy, Raúl me dijo que no les iba a decir absolutamente nada Lo que sí no entiendo es por qué le contaste todo a Caro A ver si no se pone peor Ella sufreció No, es que esto era lo que más miedo me daba Llegar a esta situación No puedo pasar de la peor manera, neta Romy Perdón No es tu culpa Es responsabilidad de los dos ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Raúl? Pues lo que ya sabíamos Está súper sacado de onda Ni siquiera sabe cómo contárselo a sus papás Pero bueno, yo intenté hablar con él Para convencerlo de que se tomara las cosas con calma Y hablara con ustedes Pero pues no sé si lo convencí, ¿eh? Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, 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 no Tiene un teléfono Ok, vamos a marcar, vamos a salir de este misterio en este momento Marcamos, marcamos No, no, Pepe, qué oso, no le vayas a marcar Y además, ¿qué tal qué? Mejor le marco yo No, si le marco yo va a tener mi número No, mira, mejor le marco yo ¿Qué? Sí, pues no tiene tu número y tiene el mío ¿Cómo le vas a marcar tú, Caro? Le tendrá que marcar Nuria o en dado caso yo Claro, pues no Estamos a punto de descubrir el admirador secreto de Nuria Ay, no puedo estar perdiendo Imagínate que te cases ¿Qué me voy a poner? O sea, ¿pero qué eres de día, de noche? En la playa ¿En la playa? Ya le voy a marcar A ver si contesta No Ya entró Caro, Caro, ¿qué haces? ¿Estás marcando a mí? No Yo marqué el número de la tarjeta Caro, seguro te equivocaste No, no me equivoqué Marqué el número de la tarjeta No, seguro sí te equivocaste No creo No No No, 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 no puede ser No, claro que no ¿O sí? No Romy Romy ¿Tú, tú, tú ¿Tú se le asombraste? No No manches, Jerry Yo se los juro, yo no fui Pero, pero, pero Pero, pero, marcaste bien Marqué bien, de verdad marqué Ya chequé Entonces esperar Cinco, cinco, cinco Sí, marqué bien Romy, por favor Espera Romy, por favor Escúchame Por favor, escúchame Salta de mi cuarto No, hasta que me escuches Es que no lo puedo creer Es que precisamente por eso No le puedes creer a Caro Mira, yo Yo no sé por qué me marcó a mí Pero yo te juro por lo que más quieras Que yo no le mandé Ningunas flores a Nuria Mírame ¿Cómo puedes creer que yo te haría eso? ¿Por qué mentiría? No te das cuenta Porque le gusto Porque está celosa de ti Todas formas ya Estoy harta de esta situación Todo está muy complicado Y Raúl en cualquier momento Puede hablar con nuestros papás Sí, ya sé De nada sirvió el viaje ¿Entonces todo era parte de un plan Para tenerme contento? No No, 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 Chaparro No había ningún plan De verdad sí queríamos pasar tiempo contigo Sí, claro Como hermanos, ¿no? Pues era el más chiquito Pero no el más tonto Así que conmigo no cuente Para tapar su mentira ¡Los odio! No, no Raúl Raúl, espera Raúl, por favor, espera No corras, por favor Raúl, tranquilo Ahora que regresen mis papás Les voy a contar todo lo que pasó Tenemos que hablar con ellos Te prometo que lo vamos a hacer Pero necesitamos tiempo Para pensar las cosas Y ver cómo le hacemos Están más preocupados Por estar de lo que sea Que por la familia Por favor, creemos Por favor, creemos No queríamos que las cosas Pasaran así Ni mucho menos Que te enteraras Como te enteraste, Chaparro No queríamos lastimarte Te lo juro Es que no entiendo Cómo pudieron hacer esto En parte tienes razón Pero tampoco estamos Haciendo nada malo ¿Es neta, Romina? ¡Somos hermanos! Raúl Raúl, ¿a dónde vas? No te vayas, Raúl Espérate Raúl Hola Tus hermanos tienen un buen rato buscándote ¿Te puedo llevar con ellos? No ¿Para qué? ¿Para qué hables con calma? No tenemos nada que hablar Al contrario Yo creo que tienen mucho que contarte Pero es que Usted no sabe lo que pasó No, sí lo sé No es una situación nada fácil Porque los dos son tus hermanos Y seguramente te sientes confundido Pero piensa que Ellos pueden estar Igual o más confundidos que tú Pero es que son hermanos A ver ¿Crecieron juntos? Sí Pero en realidad No son hermanos Yo creo que Les podrías dar la oportunidad De que te expliquen su punto de vista ¿No crees? No pierdes nada De todos modos tenemos que hablar con ellos Y decirles que Raúl no está Y ya veremos si Chaparro, no inventes ¿Estás bien? Pues Sí, supongo Ya le íbamos a marcar a papá Pues lo podrían haber hecho desde antes, ¿no? Menos mal No pasó nada malo Pero bueno Creo que Ustedes tienen mucho de qué hablar Suerte, campeón Gracias A ver, vamos por partes Lo del viaje fue una responsabilidad Nos mintieron Se fueron solos a beber Y quién sabe qué cosas Pa, de verdad Yo te juro que no pasó nada más De verdad, te lo juro, pa A ver, como dice tu papá Vamos por partes Para empezar Los tres están castigados Nada de videojuegos Nada de salida Ni nada por el estilo Por lo que resta del mes Ale Raúl no tenía idea Que no iban los papás de Caro Es nuestra responsabilidad Y ahora está el otro Y eso es un asunto muy delicado ¿Se dan cuenta en qué posición Nos ponen a todos? No queremos complicar La vida de la familia Pa Mira Yo te juro que Te juro que esto que sentimos Fue más fuerte que nosotros, pa Te lo juro, te lo juro, pa Yo sé, yo sé que no son hermanos Pero los hemos criado como tal Y esta es la casa de toda la familia Ustedes no pueden tener una relación de noviazgo Viviendo juntos Y menos con nosotros Que somos sus padres Miren muchachos Su papá y yo estuvimos hablando Y creemos que tienen que tomar una decisión Si quieren continuar con su Pues relación Van a tener que irse de la casa No sabemos si eso sea lo mejor o no Pero Pero ustedes ya son mayores de edad Así que no los podemos forzar Solo les pedimos que Por favor, de verdad lo piensen bien Porque Pues esto es algo que va a tener repercusiones En toda la familia Me da mucho gusto Que hayan sido honestos con sus papás La verdad es que se portaron muy comprensivos Excepto por la castigada Aunque la neta debieron castigar a Carolina Que organizó todo No puedo creer todo lo que pasó Lo importante Es que todo pasó por algo Y sirvió Para que arreglaran las cosas ¿Y están tranquilos chavos ustedes? Sí La verdad es que creo que tomamos La mejor decisión ¿Qué pasó? Pues... ¿Pues qué? Pues les di las gracias Por todos sus detalles Los bateaste Ay Pues sí Bueno, está bien Si ninguno te latía Ya aparecerá el que sí Mientras Que hagan todo su lucha Claro Que les preste trabajo Porque como dice el dicho Amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!